Muy buenos días amigos y amigas del canal del huerto del cura vamos a seguir con el con el tema del huerto sin huerto vamos a preparar hay unas macetas en las que vamos a seguir plantando tomate para que no nos falte y bueno vamos a empezar a llenarla de yurba y a ponerle los goteros y seguidamente a plantar voy a voy a grabar aquí un poquito de las flores que me preguntaba ayer alguien que que flores teníamos puesto en el pasillo que entra por debajo de los cerezos y tal y bueno vamos a echarle ahí un vistazo para que las vean pues mira aquí tenemos dimorfotecas que son súper bonitas tenemos aquí de dos o tres variedades en los huecos estos sembramos tulipanes sembramos narcisos y aquí tenemos pues margaritas que es lo que más aguanta y florece fíjate está está gigantesca entonces pues bueno luego en el invierno las podamos hola pancho y van creciendo lo que pasa que ahora bueno pues cuando los cerezos empiecen a echar la hoja pues le quitan mucha luz pero de momento fija fíjate cómo están están tremendas estos son eurios que también son bonitos pero no no lucen tanto como las margaritas bueno pues ya podéis ver cómo cómo van quedando estas otras muestras de las camisetas que no han traído hoy han traído varios colores en naranja en azul en amarillo en verde en blanco a mí las que más me gustan son en blanco pero bueno todas quedan chulas quedan quedan muy bonitas como decía vamos a plantar en unas ocho o nueve macetas para que veáis cómo se van desarrollando y que podéis perfectamente tener vuestro huerto aunque no tengáis huerto me gusta mucho insistir en eso porque hay mucha gente que es verdad que le gusta cultivar coger sus cosas y verdaderamente es una experiencia maravillosa sobre todo si si colaboran los críos y colaboran los abuelos porque esto les va a entretener muchísimo y es importante es muy importante que la mente esté ocupado cuando ya se cumple una edad y que las personas se sientan útiles y que se sientan imprescindibles que necesiten de ellas eso es una cosa importantísima pues vamos para allá como podéis ver hemos preparado aquí dos cuatro seis ocho nueve macetas con su pincho no es necesario el pincho del gotero pero para nosotros más cómodo porque tenemos muchas cosas que atender pero se puede regar perfectamente con vuestra regadera con la manguera como queráis entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser coger tomate de las que tenemos en nuestra en nuestra almajara en nuestro semillero las vamos a plantar aquí y las vamos a regar ahora con la regadera le vamos a pegar un primer riego con la regadera y ya después a partir de que estén ellas ya bien regadas iremos regando cada vez que regamos con el gotero pues regaremos también las plantas estas y así es una cosa que tenemos ya descuidado pues vamos a plantar dos tomateras en cada en cada maceta y vamos a utilizar los alambres que tenemos de aquí del tendido de los de los kiwis los vamos a utilizar para entutorarlas las vamos a atar a esos alambres y nos vamos a ahorrar de ponerle cosas en caso de que vosotros no tengáis este tipo de alambres para poner que supuestamente en una terraza en un balcón no los vaya a tener pues simplemente unas cañas como hicimos con las primeras que pusimos que fijaros cómo están están espectaculares están muy bonitas pues vamos a arrancar nuestras tomateras y vamos a empezar a plantar bueno como soy un tío prisa y soy un poco desastre tengo aquí tres o cuatro variedades de tomateras y no sé no sé las que son porque con las prisas no las marqué pero bueno sé que todas son buenas entonces vamos a coger y vamos a plantar de las tres variedades como tenemos nueve macetas pues vamos a plantar tres de cada y así y salimos de dudas luego cuando empecemos a coger tomates no pues vamos a ello ya sabéis cómo los vamos a arrancar con nuestro plantador pinchamos sacamos y las colocamos rápidamente y regamos para que no hagan muchísimo sentimiento entonces pues vamos a arrancar para plantar tres macetas de una misma variedad después otras tres y lo vamos a hacer así en tres veces y así nos va a salir genial bien pues ya tenemos aquí seis que son las seis primeras que vamos a plantar en tres macetas dos por cada maceta las plantamos y las regamos vamos a hacer aquí un pequeño hoyo en un lado otro pequeño yo en el otro y metemos nuestras tomateras que verdad que tienen bastante raíz están muy muy buenas de raíz vamos a hacer un hoyo un poco más profundo porque ya sabéis que cada nódulo del tallo de la tomatera al final se traduce en más raíces entonces pues la enterramos un poquito más profundas y así las protegemos de la deshidratación y las dejamos estupendamente bien aquí repetimos lo mismo sembramos aquí metemos tapamos y vamos ahora mismo a coger la regadera que la tenemos aquí y vamos a darle un riego importantísimo que no pierda la humedad que llevan y que no pierda el ritmo de crecimiento pues ya lo hemos plantado estas primeras regamos bien que quede todo bien húmedo y la turba se se siente lo máximo posible y ya a partir de este riego y de otro que le daremos mañana a partir de ahí ya vamos a regar siempre con nuestro sistema de proteo ahora mismo la verdad que necesitan que como son a raíz desnuda pues no es lo mismo que cuando van en cepillón que prácticamente no siente el trasplante bueno pues ya tenemos la primera variedad puesta vamos por la segunda bueno pues con esta vamos a hacer una prueba en vez de arrancarla como la hicimos en unas hueveras de cartón lo que hacemos es cortar los trozos de cartón veis como esto se al final termina descomponiéndose la tierra las vamos a plantar así son muy chiquitillas pero aquí yo creo que van a ir bien van a crecer bien y los dejamos así tal cual fijaros son muy pequeñas pero bueno ya crecerán si quieres pues éstas las vamos a hacer así cortando los trozos de cartón y así no tocamos las raíces fijaros que hemos puesto tal cual iban aquí van tres bueno pues dejamos las tres por si alguna se pierde o le pasa cualquier cosa y ya las tenemos todas plantadas bueno pues ya tenemos nuestro siguiente trozo de huerto sin huerto plantado y ya pues como sabéis haremos el seguimiento de cómo va evolucionando y nada yo os invito de verdad a que esto lo hagáis en casa bueno pues nada lo dicho que pongáis ilusión en el tema de hacer el huerto sin huerto que os va a reportar muchísimas satisfacciones y nada que aquí estamos un día más con nuestros vídeos con nuestras cosas que son vuestras por ahí libros sin vender que voy contestando conforme puedo a todas nuestras cosas hay que llevo ahí unos días de atraso por el tema de haber está ahí un poco fuera de combate pero que bueno ya estamos ahí en pleno funcionamiento y vamos a dar contestación a todos y hacer todo lo que esté en nuestra mano porque todo vaya estupendamente chao